Hoy es martes de la Semana Mayor, Semana Santa, y me imagino que ustedes están aprovechando este tiempo y ojalá que aquellos que todavía no se han integrado a vivir esta experiencia de la Semana Santa, lo hagamos. Sea que esté en tu casa, sea que esté fuera de tu casa o en algún punto no deje de reflexionar, de orar, en este tiempo el que se nos invita a entrar en meditación. Especialmente hoy en la liturgia de la palabra que leemos, que meditamos, Jesús hace el anuncio de que uno de sus compañeros le va a entregar una noticia que provoca asombro entre sus compañeros, entre los demás discípulos, después de caminar tanto tiempo juntos, de vivir tantas experiencias hermosas, de participar como hermanos y hacer todo un camino juntos. Hoy entonces Jesús le anuncia que uno de sus compañeros le va a entregar. Qué dolor, qué situación tan difícil para este grupo de hermanos, de amigos, con el que Jesús ha caminado y que se dedicará prácticamente a traicionar a Jesús. El anuncio que Jesús hace es también un anuncio para toda la humanidad, de aquellos que no aceptan, no acogen con sinceridad al Salvador del mundo. Judas no entiende, no comprende lo que está haciendo realmente, pero le traiciona. Es un signo de lo que la humanidad vive actualmente. El desencuentro, el odio, el rencor, la venganza, la traición, todo esto que nos divide y nos separa. Jesús es consciente de lo que va a ser uno de sus compañeros, pero él acepta la voluntad de Dios y deja que los hechos transcurran y deja que esta persona actúe. Pudo impedírselo, pero Jesús deja que se haga la voluntad de Dios para que realmente sea posible el plan que Dios ha trazado de que él muera en la cruz. Por eso es un tiempo también de reflexionar sobre mi relación con los demás, mi comportamiento con los otros, el trato con la comunidad y sobre todo la amistad fiel y la sinceridad para con los demás. reflexionemos en este día sobre mi relación con Dios, mi fidelidad a Dios y mi amor hacia Dios, el Redentor de la humanidad. Pues te invito a que en este día martes hagamos esa reflexión sincera, profunda ante el Señor.